¿Dónde van a celebrar y cuándo el nuevo aniversario de la agrupación? Bien, bueno, esta Murga cumple 18 años, vamos a estar en la Plaza San Martín festejando el noveno encuentro cultural, el día sábado 8 y domingo 9. Esto va a ser, bueno, en la Plaza San Martín. Vamos a estar el sábado a partir de las 5 de la tarde con agrupaciones de Murga, de Cipolletti, de Leónquén Capital, de Plotier, también, y bueno, con gente también de Centenario y vienen visitantes de Buenos Aires y de Rosario a Santa Fe. Bien, bueno, ¿y qué se va a hacer? Toda la actividad que hacen habitualmente las Murga y Comparsas. Vamos a estar, sí, también va a estar la comparsa acá de Cutralcó, así que eso sería el día sábado y el día domingo. ¿A qué hora arrancan el día domingo? El día domingo vamos a estar con el evento especial que es el Carnaval del Agua a las 2 de la tarde y bueno, y cortamos puntualmente a las 4 porque sabemos que está lo del partido, así que dejamos un changui, y después a las 6 de la tarde volvemos a retomar en la plaza y bueno, ya ahí vamos a tener intervenciones lúdicas de la jugandera, que son unos compañeros que vienen viajando en una camioneta de la ciudad de Rosario, así que bueno, van a hacer intervenciones lúdicas en la calle. ¿Eso qué? ¿Juegos que invitan a participar a la gente? Juegos de participación, así que nada, están invitadas las niñas y los niños y la idea es que la vecina y el vecino se vengan con la reposera a compartir unos mates ahí con nosotros y bueno, y contarles un poco el recorrido de estos 18 años. Dale, muchísimas gracias. Gracias.